Le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, a nuestro primer invitado del día, primero y único en esta tanda en el día de hoy, Limbert Cruz, Ministro de Agricultura de la República Dominicana, está con nosotros y en un momento interesante en el que concluye un gobierno, inicia otro y es bueno saber cuáles son los planes del gobierno en materia de agricultura. Bienvenido, un placer tenerle con usted. Buenos días, buen día, Ministro. Buenos días, Miguel, Laura, Alberto. ¿Sabes que estaba incómodo con ustedes porque tenía un tiempo que no venía aquí? ¿Qué no venía? Eso es culpa de caminero. Sí, eso es culpa mía y por no combinar con Eric, con ella que está aquí. Ya tú sabes, hay que ponerlo aquí. Eric, se te pegó un asunto. La culpa de Eric. Aquí estamos. Porque esto se le pega a Eric. Aquí estamos. Mire, antes de, me gustaría, Laura, antes de que haga el resumen de la combinación de un gobierno que termine y otro que empieza, declaró recientemente en estado de emergencia por todas las aguas que cayeron en el Cibao. Sí. ¿Cómo se ha estado restableciendo y apoyando a los productores en esa zona? Porque va a continuar lloviendo de acuerdo a lo que dice Meteorología. Bueno, ustedes seguro que están al tanto porque fui entrevistado en Constanza por este mismo medio. Sí, por Wayne in Venezuela. Bueno, y llegamos de una manera, yo diría, súper rápido a los lugares donde fuimos afectados. No solamente con el tema de Constanza. Ya eso venía de hacía 15, 20 días atrás. Porque recuerden que empezó en la línea noroeste, una parte cerca de Monte Cristi, ahí entre Monte Cristi y Valverde Mao. Y estuvimos allá, luego se impactó fuertemente el triángulo La Vega-Moca-Hermanas Mirabal. Y ahí, en principio, se llevó unas 119 mil tareas de plátanos y unas 40 mil tareas de arroz. Pero luego siguieron los disturbios, tornados, ventarrones. Bueno, anoche mismo, incluso en mi propia finca, hubo un tornado muy fuerte. Porque la verdad es que esto del cambio climático, yo no había nunca en la historia de mi vida, que soy un productor desde bien joven, había visto algo similar. Pero el gobierno ha llegado, ha correspondido, ya empezaron a drenar los recursos para ir. Estamos en el proceso de depuración, ya identificamos los afectados. Y en los próximos días estaremos visitando y entregando las ayudas que el gobierno va a hacer a todos los productores en semillas, en fertilizantes, en dinero directo para la rápida, que fue un mecanismo que usamos cuando Fiona. El gobierno llegó inmediatamente porque es la forma más fácil de recuperar la producción. Entonces, ya estamos trabajando fuertemente en eso. Lo que pasa es que salimos de una y entramos a la otra. Porque la verdad es que no nos da tregua el cambio climático. Yo digo que lo que aquí nos sucedió en 20 años a este gobierno no ha caído todo junto en dos o tres años. Es una cosa impresionante lo que hemos tenido que enfrentar. La verdad es que hemos sido, pero aún así hemos superado, hemos atacado fuertemente. Fuertemente, no ha habido todavía escasez de alimento en la República Dominicana. Y preparándonos para el futuro, que ahí voy con la pregunta de Laura, termina un gobierno que tiene unos indicadores en términos agropecuarios. No me voy a meter en las otras áreas que conozco, pero en términos agropecuarios ha tenido resultados claros, contundentes, que se pueden medir, que se pueden ver, porque no solamente que yo venga como ministro de Agricultura aquí y diga que en la República Dominicana hay de todo, hay abasto. Tú vas a los supermercados, tú vas a los colmados, tú vas a los mercados y todos los anaqueles están llenos de todo tipo de productos. Hemos aumentado la producción en términos generales de todos los productos agrícolas en 15%. Más de 50 millones de quintales de alimento ha generado en tres años el gobierno del presidente Abinader. Lo que quiere decir que en la República Dominicana hemos sido resilientes ante todos los efectos de los cambios climáticos y ha habido una producción importante en la República Dominicana. De 320 a 370 millones de quintales fue el paso. Pero ustedes vieron también cómo la FAO, de los pocos países en el mundo que disminuyó los índices de hambre de su alimentación de 8,3 a 6,3, es un 25%. Y ahora el día 15 de julio, pueden anotar la fecha, el día próximo 15 de julio va a salir la última publicación, el informe de la FAO con relación a los índices de hambre de la República Dominicana. Ministro, no ha pasado un mes de las elecciones que el presidente Luis Abinader ganó la reelección, cuando se ha desatado una ola de alza de todos los productos de la canasta familiar. Todos, todos. Usted va al súper o va al colmado o va a los mercados, pero a los colmados, a los establecimientos comerciales, y todo está por encima. Es como si hay una carrera alocada por ver quién aumenta más sus productos. ¿Qué está pasando? Mira, yo te puedo decir a ti que muchos de esos aumentos son pronunciamientos de sectores y gente interesada. Otros son reales y otros son hacia la baja. Tú puedes ver, y seguro que ustedes compran plátano, el plátano está mucho más barato. Los pollos no hay tema con el pollo, los huevos no hay tema con los huevos. No hay tema con muchísimos productos. Ahora hay otros que por anuncio, que seguro ustedes lo vieron la semana pasada, alguien fue a un medio de comunicación y dijo que el arroz había subido un 60%. ¿Y cuál es la realidad de ese tema? Eso es totalmente falso. Ayer incluso no sé si vieron un comunicado que hizo la DOFA, la Asociación Dominicana de Factorías. Hubo, sí, hubo un aumento ligero en el arroz. Que quiero explicarle que el arroz está subiendo en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Por qué? Tiene un año, un año justamente en constante crecimiento. Bueno, ha habido situaciones como pasa en República Dominicana, en Brasil, las grandes inundaciones, que también ustedes seguro que la vieron, la India recogió que es el mayor exportador del mundo de arroz. Uruguay, Paraguay, esos lugares han tenido situaciones, efectos del cambio climático y eso ha tenido la sequía en Estados Unidos que bajo el Mississippi no podían los barcos navegar en el Mississippi y eso detenía la oferta para llevarlo a los mercados. Todo eso influyó en un precio, en subir los precios del mercado internacional del arroz. En República Dominicana fueron dos cosas. Primero, un año de sequía, el año anterior, y luego abundancia de agua. Entonces, esa combinación, obviamente, que se reflejó en la oferta del arroz. ¿Y no sería de la reforma fiscal que está de por medio de algunos sectores agrícolas? Hay de todo, hay de todo. Y también, cuando se acerca el 16 de agosto, la gente interesada empiezan a presionar y a hacer cosas para llamar la atención y que lo tengan pendiente. También eso existe. También. Claro, también eso existe. Fíjate que en esta semana fue que yo tenía un burdozer acabando y depredando una zona protegida. Totalmente mentira. La otra semana era otro tema. El tema de la roca había salido 60%. La otra semana, toda la semana hay un anuncio todo mentira. Cuando tú vas y descubres quién, o fue un agente que salió del gobierno que fue cancelado, o tú ves quién hace una denuncia, o es una agente interesada, o es... ¿Qué es que quieren hacerlo saltar después? Bueno, pero para eso no hay que hacer eso. Eso solamente hay que demostrarle a Luis, al presidente, porque yo no me puse en ese cargo. A mí me pusieron. Ministro, el presidente del país está inmerso en varias reformas. Dentro de ella, la reforma fiscal. ¿Cuál sería el impacto de esta reforma en el sector agropecuario? Yo siempre he dicho que si se hace una reforma integral, como es la que ya está planteada en el gobierno, no debe haber para ninguno de los sectores grandes consecuencias. ¿A qué le llamamos una reforma integral? Bueno, tomando en consideración todos los aspectos que intervienen en un proceso de reforma. Por ejemplo, tú no puedes hacer una reforma solamente para aumentar los impuestos. Por eso, fíjate que el gobierno del presidente Abinader ha hecho, creo que son 11 reformas. Hay una reforma al sector transporte, hay una reforma al código laboral, hay una reforma al código a la seguridad. No las ha hecho, ha anunciado intenciones, pero de hecho la mayoría ni siquiera tienen propuestas firmes. Sí, bueno, pero se van a hacer conjuntas. Entonces, si tú me preguntas si se hace en conjunto, donde tú agregues, quite y pongas, pues obviamente tú vas a ser un país mucho más competitivo y puede lograr proyectarlo al futuro y al desarrollo pleno de la República Dominicana, que es lo que quiere el presidente. Entonces, no tenemos por qué tenerle miedo a eso, porque hay fórmulas interesantes, importantes, que van a llevar a la República Dominicana a ser mucho más competitivo. Lo que pasa, ministro, es que a todo lo que toca el bolsillo se le tiene miedo. Y, por ejemplo, en el sector agropecuario, ya lo que queda sin carga fiscal son esencialmente los productos más esenciales, los que no tienen ITEVIS. ¿Se ha planteado en algún momento incorporar nuevos productos de la canasta básica familiar a ITEVIS? No que yo conozca, no hay... Recuerda que los productos agropecuarios son muy sensibles, son demasiado sensibles. La comida, con eso prácticamente ningún gobierno en ninguna parte del mundo juega con eso, porque es que el hambre no puede esperar. El hambre necesita solución rápida. Entonces, tocar los productos alimenticios es sumamente delicado. Entonces, yo entiendo que por ese lado tenemos que estar tranquilos. En el caso de... Cuando se declara en estado de emergencia una zona, ¿qué regularmente hace? ¿Se le aumenta económicamente al ministerio para ir en subsidio de esos productores? ¿Qué se está haciendo con esa declaratoria en emergencia? Bueno, tú con esa declaratoria agiliza los procesos. Porque si tú tienes que esperar un proceso que normalmente dura cuatro meses, para tú llegar en auxilio ya la cosecha te cogió lo tarde. Entonces, en ese sentido, tú puedes estar seguro y convencido de que la declaratoria de emergencia y desastre pues obviamente agiliza una serie de procesos. No es que tú no haces el proceso, pero tú tienes mucho más velocidad. O sea, ¿ustedes compraron los productos en el caso de alguna zona que se veía en las plantaciones de guineo y de plátano totalmente destrozadas? ¿El gobierno le compra a los productores para que no pierda esa conseja? Eso es recurrente en agricultura. Nosotros tenemos el año entero comprando fertilizantes, semillas, todo tipo de insumos. Entonces, cuando viene un fenómeno de esa naturaleza, pues obviamente si tú no tienes de algo, pues tú agiliza el proceso y lo puedes tener más rápido y llegar en auxilio del productor. ¿Cuál es el subsidio al sector agropecuario? El subsidio, bueno, se han dado muchos subsidios. Recuerda que con los fertilizantes se dieron 5.150 millones de pesos para congelarlo a los precios de septiembre del 21. Cuando Fiona se dieron 4.495 millones de pesos. Cuando Franklin se dieron 2.600. Para el tema de los pollos se dieron 1.600 millones de pesos. Entonces son partidas extraordinarias. Para subsidiar el maíz se dieron 700 millones de pesos. Aquella vez que subió el maíz internacional producto de la guerra Rusia-Ucrania, pues obviamente el gobierno tuvo que intervenir. Así como intervino los combustibles, pues intervino los insumos que influyen en los productos de primera necesidad. Todo eso ha sido una cantidad importantísima de recursos que han llegado ahora. Andamos con todo esto de turbio. Empezamos preliminarmente con alrededor de 2.000 millones de pesos. Entonces, eso es, pero eso no sale del presupuesto. Son partidas extraordinarias que tiene el gobierno para esos fines. Ministro, dado que algunos productos de la canasta básica familiar han aumentado de precio, ¿qué se está haciendo desde el Ministerio de Agricultura para que la población pueda tener productos más económicos? Mira, eso es un constante monitoreo. Es una constante comunicación entre los sectores productivos y el Ministerio de Agricultura. Porque el presidente Abinader preside lo que se llama la mesa de precios. Ahí entra la Dirección General de Aduanas, ahí entra Inéspera, ahí entra el Banco Agrícola, ahí entra ProConsumidor, ahí entra el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio. Hay un equipo que independientemente de cuál sea el funcionario, obviamente tiene un punto en cada uno de esos procesos. Entonces, nosotros, por ejemplo, para mencionar el caso del arroz, el Ministerio de Agricultura no controla los precios con que venda un colmado. Pero sí controla, y todos los años, la CONA, que es la Comisión Nacional Arrocera, donde entran productores de reforma agraria y los productores, donde entran las cooperativas, donde entran las factorías, donde entra todo el sector, el Ministerio de Agricultura, se reúnen y fijan lo que se llama la banda inferior y superior de precios. Por ejemplo, nosotros acordamos y fijamos el precio del arroz entre 1.650 la banda baja, 3.850. Eso es para el selecto A, porque ese es otro tema que quiero explicarlo aquí. Entonces, eso quiere decir que el arroz tiene que venderse a 30 con 80. El selecto A, porque aquí a veces hay arroz que se venden por debajo de eso, 23, 24 pesos, pero hay otros que se venden por encima de eso, porque son marcas de arroz que tienen una serie de características, vienen enfundados, tienen una marca especial y también son arroz muy selectos, que son muy superiores, que se venden a otro precio. Pero el selecto A y el selecto B, que son los que marcan el precio, tienen que venderse a ese precio. Ahora bien, de ahí en adelante, ahí viene ya lo que viene el margen de los comerciantes y el margen de los supermercados o los colmados, donde vaya. Entonces, nosotros eso lo contamos. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer? Si la factoría rompe con ese acuerdo, que ayer ellos hablaron de que no iban a subir eso, salieron con un comunicado. Si la factoría me rompe con la banda alta o la banda de precios, pues yo inmediatamente llamo a esa gente. Y nosotros tenemos fórmula de apretar, como dicen. Porque recuerda que ese arroz se pignora. Y el Estado, cuando hace una pignoración, paga el almacenamiento, paga el seguro y paga el interés que cobra eso. Las factorías no pagan eso. Entonces, si tú me estás rompiendo con un acuerdo que yo firmé, yo lo que hago es que te aprieto. Ministro, me escribo un televidente sobre una situación que aparentemente se ha presentado con una serie de funcionarios del Ministerio en la adquisición de unos vehículos, en un dealer aparentemente de La Vega en el 2022, y que parece que ha traído inconvenientes porque no se han completado los pagos y los empleados no tienen las matrículas. ¿Está usted al tanto de esa situación? Mira, qué bueno que toque ese tema. El tema de los vehículos es un programa para mí precioso, hermoso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacen los ministerios? No es el Ministerio de Agricultura nada más. Eso lo han hecho varios ministerios. ¿Qué hace el ministerio? En vez de comprar un vehículo para que una gente lo use, el Estado compra el vehículo, lo use, el ministerio lo que hace es que te dice, Laura, yo te voy a financiar este vehículo. Tú vas a poner una parte, un porcentaje, y el Estado va a poner otro. Tú lo vas a poner al servicio del ministerio. Mientras tú estés trabajando, tú vas a ponerlo al servicio del ministerio. ¿Qué pasa con ese vehículo? Que como es tuyo, porque el vehículo te queda a ti, tú lo cuidas. Tú lo cuidas. Tú lo cuidas. Y ese vehículo, hay gente que todavía, de programas del 2020, tiene su vehículo. Pero déjenme entender. Entonces, la parte que pone el ministerio, ¿cómo se maneja? No, tú lo metes en el presupuesto. Porque para tú aumentarlo y pagarlo, y que el vehículo dure un año, dos años, y se deteriore, tú se lo... ¿Del ministerio paga la cuota a... Por ejemplo, ese vehículo 30 millones de pesos. Pero al final... El pensamiento es un 30 o un 40% por parte, por ejemplo, del ministerio. Hay un porcentaje... No, mucho más. Mucho más. Mucho más, pero... Pero entonces le estamos regalando el vehículo. No, porque tú lo vas a poner a tu servicio. Y si tú calculas... Pero a tu servicio lo va a estar usando el empleado y está a nombre de él. Sí, pero tiene un servicio. Porque cuando tú mandas a un empleado, tú no vas a coger tu carro para coger para Jimanillo, para Bajabón. Ay, ¿por qué no si es de él? Bueno, pero el Estado... Entonces el Estado tendría que pagarte a ti ese uso de servicio y te va a salir 10 veces más caro. Lo que normalmente hace el Estado es asignar vehículos. Sí. Porque el vehículo es del Estado. Pero cuando tú tienes un vehículo asignado, tú no le das el valor cuando tú tienes un vehículo que es tuyo. Eso está científico. ¿Y de qué le sirve el Estado que le den valor? Porque al final es del empleado. Adiós, pero si tú en vez de comprar un vehículo nuevo, tú se lo financias al trabajador. Y ese trabajador puede durar 12 años con el vehículo. Tú estás exonerando al Estado. ¿Cómo se maneja eso a nivel de ley? ¿Y cómo se maneja eso a nivel de ley de compras? Porque entonces al final es el empleado que está comprando el carro, pero lo termina pagando el ministerio. Ahí es que está el detalle. Ahí es que está el detalle. Para yo hacer eso, yo mando una solicitud al MAP. Le digo cuáles son las condiciones. Le digo quiénes son las personas que están autorizadas para eso. Tienen un nivel de tal posición a tal posición, que son los que usan vehículos. Entonces el MAP lo aprueba y entonces se mete al presupuesto. Es una cosa totalmente transparente. ¿Y esa es una práctica que se está dando en todos los ministerios? En muchos ministerios. Porque lo que pasa es que no todos los ministerios. Porque, por ejemplo, el ministerio, que lo que la gente va es de su casa al ministerio. Pero la agricultura no es así. Obra pública no es así. Hay muchísimos ministerios que tenemos que coger lucha en todos los rincones del país. ¿Pero eso no es una forma de saltarse la ley de compras? Porque es que al final se supone que eso... No, porque es que se hace con toda la transparencia del mundo. Eso se hace con toda la transparencia del mundo. Ahí nadie puede alegar que puede, que hay un problema, que se brincó un proceso, que se hizo algo... ¿Se hace con ley de compras? Con todo. Porque son compras de los empleados. Mira, Laura. En el Ministerio de Agricultura no solamente existe la auditoría normal, sino existe la auditoría de la Contraloría, la auditoría del Ministerio Público. Incluso, no solamente para que la gente no brinque procesos, sino para tú garantizar y asegurar, no que la cosa no pase, sino preverla antes. Que es lo que nosotros hemos... Y si tú ves la nota que ha sacado el Ministerio de Agricultura en términos de compras y contrataciones, tú te darás cuenta que nosotros estamos llevando... Pero esas adquisiciones de esos vehículos ¿se hacen con un proceso de compras y contrataciones? ¿Se licitan? Claro. Obvio. 100%. 100%. 100%. Yo no puedo adjudicarle a nadie nada. Allá van gente, amigos míos, pero no solamente en eso. Muchísimos amigos míos que me conocen hace 20, 30 años. Mira, yo quiero que tú me... Digo, licita, vente, te la... Hay una página. Pero los vehículos. Todos, todos. Estos que se le están dando a esos empleados. Todos, todos, todos van y se van. ¿Pero cómo funciona eso, Ministro? Porque es que entonces al final está el Estado licitando y pagando por un vehículo que termine estando a nombre de un empleado. Laura, tú lo sometes al... Tú lo pones en la página. Y las empresas que comercializan vehículos pues van y hacen sus ofertas. Y el que ganó, ganó. Ahora, eso no quiere decir que el proceso termine ahí. Entonces, empieza, como yo te dije, tú sometes al Ministerio de Administración Pública, luego del Ministerio se mete en presupuesto, presupuesto, el presupuesto asigna una cantidad y luego viene la negociación directa con cada uno. Pero eso no es nuevo. Eso tiene... Eso tiene 30... Mira, y te voy a decir otra cosa. Te voy a decir una cosa. Pero eso se entendía superado por la ley de gobierno. Te voy a decir otra cosa, Laura. Ese escándalo que se hizo, se magnificó de una manera, yo diría, hasta irresponsable, sucedió contra empleados. Porque uno salieron... O sea, siempre normalmente son gente que salen, tienen la información. Pregunta quién hizo la primera denuncia. Tipo que fue cancelado. ¿Y se llevan el vehículo? Del Ministerio. No, porque ese vehículo no es de ellos. ¿Pero es el nombre de quién gesta el vehículo? Ese vehículo... Bueno, es que hay un acuerdo que dice, mira, Laura, mientras tú te estás quedando el servicio, ese vehículo es tuyo. Ahora, si tú te vas, lo sigues pagando y si no, tú lo devuelves. Eso es un acuerdo. Lo que pasa es que yo no te puedo leer aquí todas las condiciones que tiene ese acuerdo, pero te puedo mandar un contrato para que tú lo leas. O sea, que los casos en los cuales no se han completado los pagos en el dealer ha sido por... No, hay siempre otra cosa que te quiero explicar. Y eso se hace con un financiamiento a través del Banco de Reserva. Sí, del Banco de Reserva. ¿Qué pasa? Porque es todo transparente, tú no puedes hacer ningún tipo de... Pero que financie el Banco de Reserva no significa que es transparente frente a la ley de compras. Bueno, sí, pero es que se hace una licitación. Es que se hace una licitación. Se hace una licitación. ¿Te puedo decir qué? Porque imagínate tú, ¿cómo tú crees que yo lo voy a decir? A un dile, mire, que toma, empieza a vender vehículos. Yo no voy a hacer eso jamás en la vida. El interés que hay con eso es que cuando los vehículos son de las diferentes instituciones del Estado, regularmente funcionarios y choferes destruyen esos vehículos y se tiran ahí y hacen un cementerio. El asunto es que cuando es tuyo, porque tú lo pagas, al final... Porque tú lo pagas no, porque lo paga el Estado. No, lo paga el Estado una parte, pero tú tienes que seguir pagando como empleado. Ahora... ¿Qué proporción se paga, ministro? Supongamos ese escenario, que se le va a entregar un vehículo en ese modelo. ¿Qué proporción paga el empleado y qué proporción paga el ministerio? Eso está como un 90, 10, 85 o 15. Entonces, simbólico es lo que paga el empleado. Pero si tú coges, si tú coges y tú le dices, mira, yo necesito tu vehículo, vamos a hacer un acuerdo para que tú le des servicio al Estado. Tú puedes estar seguro que en un año tú le pagas el vehículo al dueño. Porque eso es lo que pasa. Aquí hay gente que van a un arrancar, no compran los vehículos, van a un arrancar, y en un año han comprado dos veces el vehículo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es ahorrándolo al Estado. Eso es así. Y hay gente que yo conozco, que sé que tienen 15 y 20 años, porque ese programa no empezó ahora. Tienen 15 y 20 años con un vehículo de ellos, se quedaron con ellos, y todavía está nuevecito el vehículo, está en buenas condiciones. La institución lo que le paga es por el uso. Es por el uso. Es por el uso. Ahora tú tienes, si tú tienes tu vehículo, yo el caso mío, pero es un caso diferente, yo duré casi dos años usando mi vehículo en el Estado. Pero pagar por el uso de un vehículo es una cosa muy distinta a pagarle el 90% de un vehículo a un empleado que se queda con el vehículo. En términos de dinero, es que en términos de dinero, es exactamente, es peor. No, ¿cómo va a ser peor mío? Es peor, claro que sí que es peor, porque tú vas a alquilar un vehículo para un precio que... ¿Por qué tiene que ser alquilado? Tú lo vas a alquilar al precio del mercado, pero si tú lo compras, es lo que te está diciendo Alberto. Si tú lo compras y se lo va... Sí, porque yo conozco bien eso. Eso al año están deteriorados. Al año están deteriorados. Porque no es así, lamentablemente es la cultura que tenemos, esa es la cultura. Y si no fuera... Eso no es exclusivo del Ministerio de Agricultura. ¿El Ministerio prefiere quedarse sin vehículos a su nombre para que se deterioren menos? No es que estamos viendo las cosas... Porque no es a su nombre. En Agricultura, los técnicos... ¿A nombre de quién se ponen? Los técnicos especializados de... Bueno, mientras tú lo pagas, está el nombre del banco y del usuario. ¿Del empleado? Claro, hasta que tú lo... Entonces no es del Ministerio. Sí, pero cuando tú vas a una agencia y tú compras un carro y tú lo estás usando y tú debes 36 pagarés, el carro es tuyo. Es tuyo, entre comillas. Pero eso es otra cosa, Ministro. Eso es un mecanismo de garantías. Está a nombre del empleado. Exactamente. Con una oposición hasta que pague, pero está a nombre del empleado. Así es. Entonces tú puedes estar convencida y segura de que si tú usas ese vehículo, que es tuyo, vamos a decir que es tuyo hasta que tú lo pagues, tú lo vas a cuidar. Tú lo vas a cuidar. Tú vas a... Es algo de tu propiedad. Es algo de tu propiedad. Es de su propiedad. Es algo que tú tienes que cuidarlo porque si no lo cuidas, tú te vas a quedar a pie o vas a tener un problema porque cuando el carro se te tenga problemas, tú a lo mejor tengas que devolvérselo al banco. Esa es la realidad. Han hecho de esto, de una práctica que tiene más de... Yo te puedo garantizar que yo seguro conozco desde el año 2000 o antes del 2000, eso se hacía. De 1999. Se está haciendo. Eso no significa... Eso no significa que pase el estándar actual de ley de... Bueno, pero la práctica ha demostrado... La ley de compras es del año 2006. La práctica ha demostrado que es más conveniente hacer eso que tú comprar cantidades de vehículos, tirarlo en un... y hacer un matadero en un año o dos años. Eso es lo que la práctica ha demostrado. Porque eso está bien demostrado. Eso no es que yo te lo diga o te lo diga... Tú puedes ver la diferencia cuando el vehículo es tuyo o cuando el vehículo es del Estado. Hay una situación totalmente distinta. Pero están pagando, ¿verdad? Los vehículos, el ministerio. Mira que ahí te iba a decir, a veces la gente se desespera y va y busca el vehículo. ¿Cómo que se desespera? ¿Pero le dieron un vehículo? No, pero espérate, 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 espérate. Tú... Normalmente el dinero llega más tarde que el acuerdo. Eso es lo normal. Tú haces un acuerdo hoy, pero el presupuesto no te deposita hoy mismo. Sí. Esa es la realidad. Entonces la gente hace un escándalo y hace una situación no deseada. Sin embargo, espera que... ¿Porque a quién le sale a cobrar el dealer? ¿Eh? Al empleado. Ah, pero entonces sí. El ministro se tiene que desesperar. Al empleado. Pero si tú no te ha llegado el dinero, tú debes esperar que te llegue el dinero para tú empezar a sufrutar el vehículo. Bueno, ministro Limbert, ya nos tocaron ese sonido de los bomberos. Es también una señal de que llegamos al final del programa. Muchas gracias. Bueno, yo quería hablar de las cosas. Quizás si me permiten dos o tres minutos. Mira, qué pena que aquí se le dé más importancia a la cosa que realmente sabemos de dónde vienen y cuál es el objetivo de eso. Y no le demos importancia, por ejemplo, al programa Renagro que lanzó Agricultura. El programa Renagro. Renagro. Con un propósito. Esto es un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID. y consiste en tú llevar de forma digital todo lo que pasa en el sector agropecuario. La producción, cantidad de tareas que tú tienes, el rendimiento, todo lo que tú usas para lograr ese rendimiento, qué maquinaria usa, qué fertilización tú usas, qué producto produce, cuál es el rendimiento por tarea. 164 preguntas para nosotros tenerlo todo digital en el Ministerio de Agricultura. Ya eso comenzó, eso empezó el día 10. Vamos a tener una agricultura en tiempo real que yo creo que es uno de los pasos más importantes que ha dado la República Dominicana en términos de información y materia agropecuaria. También, la semana pasada, en otro programa, vieron cómo estaba aquí en Brapa de Brasil, que es la empresa brasileña de investigación o pesquisas agrícolas, que ya de manera digital vamos a empezar con un programa. Es uno de los laboratorios y de los centros de investigación más grandes del mundo. Quizás, quizás en materia agrícola, creo que, no tengo duda que pueda ser el mejor del mundo. Ya hicimos, yo fui primero allá, hicimos un acuerdo de entendimiento y de cooperación, vinieron aquí y ya los pasos se han ido concretizando y el próximo paso es tener una oficina de Embrapa en la República Dominicana. Esos son pasos importantes que hemos estado dando en la agricultura de la República Dominicana. y así pudiera yo mencionarte varios temas importantes. El lunes pasado estuvimos en Bioarrós, en Bonao, que una cantidad de 20 técnicos de Hunan, de China, que se pasaron aquí dos años trabajando con el Ministerio de Agricultura, buscando buena genética para el sector arroz, buscando formas de producir arroz de manera más eficiente. Ya lanzamos el primer producto hecho con ese experimento, con un rendimiento de más de un 12% por tarea de ese arroz. Y todas esas son las cosas que nosotros tenemos que seguir haciendo para montar a la República Dominicana en lo que el presidente Luis Abinader quiere. Tener un producto interno bruto muy superior cada año, cada cuatrenio, para seguir desarrollando la producción y la productividad de la República Dominicana. Yo creo que de eso hay mucho que hablar. Ya sé que no tengo el tiempo, pero esas son de las cosas que nosotros, son de la huella que nosotros vamos a dejar. Pero más adelante lo invitamos para que nos explique ampliamente. Le agradecería mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Despedimos al ministro Limber Cruz de Agricultura y muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.